Leonardo es un colombiano que se fue a vivir a Bolivia sobre el mes de septiembre. Se sentía solo y deprimido y por eso decidió adoptar a la pequeña Linda. Leonardo necesita trasladarse en moto para su trabajo, por eso debía dejar a la perrita en casa, pero ella le montaba tremendos escándalos así que la enseñó a ir en moto con él, siempre con su propio casco y gafas y todas las medidas de seguridad como debe ser. Se ha convertido en su compañera fiel de trabajo, el complemento perfecto de Leonardo. En Bolivia no todos los motoristas usan casco, así que Linda está dando ejemplo de responsabilidad. La perrita adora ir en moto, es una auténtica pasión. Leonardo me dice que hay perros a los que les gusta correr, a otros nadar y Linda disfruta con el motociclismo. Leonardo está feliz con la compañía de su nueva amiga. Me cuenta que Linda le ha quitado la tristeza y que ahora pues ya no se siente solo.